Así es amigo y por raro que suene el entorno no le favorecía porque son unos audífonos de tipo abierto no todo en el mundo de los audífonos debe tener cancelación de ruido estos audífonos están dirigidos para otro sector y antes de seguir con el vídeo ustedes pueden probar estos audífonos porque a lo que nos comentaron la gente de Sennheiser que estaba presente en ese momento van a estar en Palacio Hierro Polanco del 28 de agosto al 23 de septiembre me parece entonces ustedes pueden ir y probar estos audífonos y generar su propio criterio entonces ahora sí ¿qué pasó con nosotros? probamos los audífonos pues fue como probar un super deportivo en una calle en pésimas condiciones había demasiado ruido de fondo yo los probé, fue con la tornamesa con un vinil de Daft Punk también los podías probar con CD player o mediante streaming con tu celular entonces yo empiezo a escuchar la canción, escuchaba algunos detalles pero no sabía si era de fuera o de los audífonos porque a un lado justamente estaban haciendo pruebas con una barra sonido también de Sennheiser y en otro stand tenía unas bocinas con soundtracks de películas entonces pues no sabía de dónde provenía si de afuera o desde los audífonos de hecho yo creo que le andaban subiendo casi hasta el máximo de volumen a los audífonos para poder omitir un poco el exterior y así poder escuchar en su mayoría los audífonos pero es muy complicado en estos entornos nosotros lo probamos alrededor de dos minutos yo creo entonces no se queden con nuestra palabra hay ya varios canales que le hacen una review totalmente completa en español tienen el canal de Audio Total ya les sacó video o en inglés tienen a DMS, Joshua Baylor, The Headphone Show, This is Tech estas personas ya tuvieron la oportunidad de probar estos audífonos en las mejores condiciones y han mencionado que ha sido el mejor audífono que han probado así que sería muy injusto decir algo sobre estos audífonos porque no pudimos hacer las pruebas correspondientes y sin nada más que decir, los veo en un próximo video saludos